¡Hola! ¡Muy buenas vidas! Estamos aquí al frente de la Municipalidad de Chosica en esperas de... en la gran maratón que se celebra cada año por los 121 años de Chosica. Si quieres saber más de esta maratón, sígueme. Seguimos aquí, aquí en la expectativa que todavía la maratón no comience, pero no nos vaya a cambiar de programa. ¡Hola! ¿Qué tal? ¿Tengan buenos días? Bueno, aquí preparándome, calentando para la maratón. Sí, ya. Al menos pienso llegar a la meta, ¿no? ¿Mente positiva? ¡Mente positiva! ¡Ganadora! ¡Ganadora! Pero sí, me encanta correr y yo pienso que hay bastantes personas de bastantes sitios de Lima que han venido, ¿no? Nos hemos vuelto a reencontrar y así que vamos a... ¿Qué sana estás representando? Chacrasana, chacrasana. ¿Y cómo te sientes de ser aquí en esta maratón que Chosica año a año organiza? Me siento muy bien, muy alegre, contenta y lo mejor pues fomentando el deporte, ¿no? Especialmente las maratones, el atletismo que siempre une a grandes, a chicos de diversas edades, no distingue raza, ni sexo, ni nada. Todos, todos están participando. Bueno, manda un saludo a tu gente de Lima a este sport que te está viendo ahorita. Un saludo muy especial a Lima a este sport, especialmente a vuestra Albert Casas, mi amigo, mi yunta del alma, años que nos conocemos. Un besito, papito, linda, te quiero un montón. ¿Qué adivina quién encontramos en este gran maratón? Nada más y nada menos a un conocido de la municipalidad que es Ale Untón de la Subgerencia Juvenil. A ver, vamos a entrevistarle, ¿ya? Hola Ale, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes de aquí de estar concursando en este gran maratón, pues? Eh, bueno, principalmente, nada, contento creo yo, promoviendo un poco de deporte para toda la juventud de Chosica. Y nada, ya, en breves minutos vamos a empezar esta carrera. ¿Qué expectativas tienes ante este maratón? Eh, pues nada, yo creo que toda la juventud estamos aquí en su 121 aniversario de Chosica, un momento para correr y divertirnos. Y deporte, salud, pues. Claro, ¿no? Y que, ya, mente positiva, vas a ganar, de hecho. No, sí, hay que tener mente positiva y proyectarte después de ganar, ¿no? Claro, ya, mándale un mensaje a toda tu gente en Lima Este Sport que te está viendo. Hola Lima Este Sport, muchas gracias por acá, por la entrevista. Y nada, invitarlos a que promuevan el deporte, toda la juventud. Somos aquí para promoverla y también vamos a correr, ¿no? Vamos a correr, ¿cómo? Vamos a correr. Bueno, como podemos ver, ya estamos de escasos minutos de que comience esta maratón. Ya la gente se está preparando y yo también me voy a preparar para representar a Lima Este Sport. Y nada, chicos, ustedes ya saben ya, si quieren correr, acérquense a la municipalidad, a escribirse y nada más. Y ya, bueno, yo me voy porque ya es hora de empezar esta hermosa maratón. ¿Para qué? ¿Para salirla? ¿Salió, salió? Ah, ah. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Gracias, señores.